Música Bueno chicos es tiempo de seguir la historia de los tres guasones Y por cierto aquí el cómic empieza a llamar el comediante al guasón de Killing Yoke Y el criminal al guasón original, el jefe Así que para ahorrarnos tiempo les voy a decir de esa manera Y bueno comencemos con la narración La historia empieza con una vagoneta morada de donde baja el guasón comediante Este como si nada entra a una casa donde una mujer rubia lo espera Ah cariño estoy en casa No te esperaba tan temprano Pero la cena está lista Ah huele delicioso Ahora dime donde está Junior La mujer se va a buscar a un niño pelirrojo que no quiere bajar Lo siento cariño pero sabes como se pone el si no cenamos juntos Al final el niño obedece y baja a cenar con el guasón Ah ahí están chicos Tengo tanto que contarles No creerán que semana tuve Y Junior Por qué esa cara tan larga La madre se apura a decir que solo que al niño no le gusta mucho el pulpo Para tratar de evitar la ira de su esposo Oh vamos pequeño Te diré algo que te levantará el ánimo ¿Sabes que le dice una mamá pulpo a su hijo antes de cruzar la calle? Dame la mano Dame la mano Dame la mano ¿Entendiste? ¿Qué diablos estás haciendo? Aquí vemos que el criminal llega Y este ve al comediente comiendo mariscos de una lata Sentado en una vieja mesa con un maniquí de mujer Y con un peluche gigante como compañía Pierdes el tiempo volviendo acá Y esta no es ella No la toques Tú tienes la culpa de lo que pasó Ten Tú le diste una pista de nuestro pasado Para que tuviera algo que seguir Algo que le pesara en la cabeza Y ahora uno de nosotros está muerto Después de eso vemos al guasón payaso que fue asesinado por Red Hood Este aún está fresco Pero las moscas ya vuelan sobre su cadáver Después de eso vemos a la policía en las afueras de una casa Donde se ha reportado un ataque del guasón Gordon y compañía esperan cómodamente sin hacer nada Mientras Batman se encarga de todo Acabando con un grupo de perros infectados con el gas de la risa Ya una vez que todo es seguro La policía entra y oímos que la llamada a emergencias aún suena Batman explica que la víctima es el juez Wolfe A él lo infectaron con el gas de la risa Al igual que a sus perros guardianes que al final se lo comieron Gordon dice que este tipo se retiró hace años No ve por qué alguien lo mataría ahora Sin embargo Batman explica que el juez Wolfe era uno de los más corruptos de Ciudad Gótica Lo cual ya es decir demasiado Aceptaba buenas cantidades de dinero para enviar prisioneros comunes Arkham de donde podían escapar Si hay alguien que es responsable de que ese manicomio tenga una puerta giratoria Es este tipo Vaya que las cosas no han cambiado mucho eh Batman Si lo han hecho comisionado Pero para peor Oh Batichica Pensé que ibas detrás de los otros dos guasones Escuchen comisionado chicos Necesito a hablar con Batman en privado Batgirl ¿Dónde está Red Hood? ¿Red Hood Batman? ¿También vas detrás de él? Red Hood tiene problemas comisionado Pero no es un criminal ¿Te equivocas Batman? Si lo es Asesinó al guasón en frente de mí Después de eso vemos a Batgirl y Batman que hablan por el comunicador Mientras avanzan por las calles en sus vehículos Batgirl está furiosa y quiere que vayan a buscar a Jason como a cualquier criminal Por haber matado al guasón Ya que el guasón ni siquiera podía defenderse Era un tipo amarrado a una silla Batman por su parte sigue defendiendo al hijo rebelde Y le hace ver a Batichica que si lo persiguen por homicidio Tendrán que quitarle la máscara tarde o temprano Y ella como único testigo tendrá que hacer lo mismo Lo único que pueden hacer es hablar con él Bárbara enfurece porque Batman siempre protege a Jason Ni siquiera sabemos si ese guasón era el que lo destruyó Batgirl Y debes entender el dolor de Jason Gail sufrió desde que era un niño No tuvo una infancia feliz Y luego el guasón lo destrozó El payaso también te hirió a ti Pero tenías personas que te querían Sanaste Te volviste más fuerte Él regresó roto Bruce has tenido mucho tiempo para hablar con él Para llevarlo a la cueva Para entrenarlo de nuevo ¿Por qué esperas hasta este momento para hablar con Jason? Porque pensaba que él era más como tú Y porque él también es mi hijo Enseguida vemos a Redwood Que está dándole una golpiza de muerte a los hombres del guasón Y al último que está medio vivo Le pregunta ¿Dónde diablos están guardando los químicos? Este hombre se niega a decir nada Pero no hace falta El casco de Jason detecta los limpiadores de piscina Bien, supongo que ahora piensas que te voy a dejar ir Pero no será de esa manera No hasta que la policía encuentre lo que deje de ti A la vez que eso pasa Batman ignora el tema de Jason Ya que no puede rastrearlo Y junto a Batichica Salen de la ciudad hasta Blackgate Cuando examiné el cuerpo de Waltz Noté que antes de que el juez fuera devorado por sus perros Lo mataron con su propio premio humanitario No se lo dije a tu padre Porque las huellas digitales eran de un preso que está aquí Joel Chill Batman pasa por las celdas Incluidas las del jefe de la mafia Rupert Thorne Y la de Satorius Alexander Y llega ante la celda del hombre que mató a sus padres Joel Chill Lo que nos lleva a una escena donde Como no puede ser de otra manera Batman recuerda la noche que sus padres murieron Tú sabes quién soy Y ya es hora de que volvamos a hablar Batman pierde el control y destroza la puerta de la celda Pero esta está vacía Batichica le informa que ha preguntado en la recepción Y se enteró de que a Chill lo movieron El viejo criminal ahora está enfermo en la clínica del hospital Tras unos instantes vemos a Chill Que tiene cáncer en fase 4 Lleva dos meses con un respirador y solo le quedan semanas de vida Para Batman esto no significa nada Con la pésima seguridad de la cárcel cualquiera podría haber entrado y tomado sus huellas Para ponerlas en una escena del crimen que trajera a Batman a este lugar A este juego enfermizo Batgirl Jason accedió al bat y computador desde su casco Alfred me ha mandado la ubicación Creo que él encontró a los otros dos Enseguida vemos a Todd que ha llegado en moto a una piscina clausurada Jason lleva su arma en una mano y una barra de hierro en la otra Redwood se abre camino por el lugar casi en ruinas Hasta llegar a la piscina central Donde encuentra decenas de cadáveres de hombres desnudos y muertos por el gas de la risa Todos flotando en la piscina Jason intenta tomar una muestra del agua pero el cotonete se destroza con el contacto Vaya, no puedo creer que le gané a Batman en llegar aquí Lamentablemente Jason bajó la guardia Uno de los cuerpos se anima e intenta sujetarlo Rogando por ayuda Jason lo mata a tiro sin ningún problema Pero esto hace otra vez que se distraiga Uno de los guasones lo toma por la espalda Lográndose darlo aparentemente con cloroformo y se lo lleva Oh, sabíamos que ibas a venir muchacho Serás perfecto para esto En la próxima página vemos a Jason desnudo y atado a una silla Con el guasón criminal ante él Jason Todd, pequeño ladronzuelo Debiste haber terminado en la cárcel con además basura de Gótica Pero Batman te escogió como el segundo Robin Renaciste Y luego moriste Y renaciste de nuevo Pero las cosas siempre pasan de a tres, Todd De a tres, como ustedes Exacto Yo fui el primero Dominé Ciudad Gótica Antes de que Batman apareciera Ah sí, noticia de última hora Guasón número El que sea Uno de los suyos tiene el cerebro regado por el piso Y cuando me libere tú Serás el siguiente Te diré un secreto del guasón, chico Me duele cuando me río Entonces ¿Se supone que tú eres el verdadero guasón? ¿El verdadero guasón? ¿Quién es el verdadero guasón, chico? Vamos a averiguarlo Aquí vemos que el payaso le pone de nuevo el casco a Jason Pero a este le han dibujado una gran sonrisa de oreja a oreja Llevamos mucho tiempo tratando de averiguar ¿Quién es el verdadero guasón? Encontramos a pandilleros Ese juez Un cirujano Todo fue aburrido Pero De luego estás tú Dime ¿Por qué usas ese casco? Después de lo que te hicimos Todos ustedes me van a hacer esa maldita pregunta, ¿cierto? Ah, maldita sea, se los diré Es una broma Ah, oh Todd Te dejamos con daño cerebral Y un dolor nervioso permanente Traumas físicos Y emocionales Y un intenso dolor que solo se alivia cuando dañas a alguien más Tú y yo somos más parecidos de lo que quieres admitir Pero eso ya lo sabes dentro de ti Moriste Culpas a Batman por eso Y lo odias Claro, tú odias a muchas personas Incluido a ti mismo Pero a Batman lo odias más que a nadie Lamentablemente para ti Batman necesita un mejor guasón Y para serte sincero muchacho No eres muy inteligente No eres muy inteligente Entonces dime algo Jason ¿Te duele cuando te ríes? Sabes, pensamos que serías tú Suena tan lógico Eres Red Hood Antes de ser el guasón Pero no está en las cartas Aquí vemos que una vez más el guasón toma una barra de hierro Y golpea el cuerpo indefenso de Jason Volviendo a destrozarlo otra vez No te vale que te asegures de que me quede muerto esta vez Oh, ¿y por qué haría yo eso, Jason? Yo estoy de tu parte Aún espero que te levantes como el guasón Después de eso vemos a Batichica entrar a la piscina con Batman Y ella tira la puerta a patadas Lo cual no le gusta al murciélago ya que es demasiado indiscreto Aunque ella dice algo obvio Si Jason ya está ahí y eso es un hecho El factor sorpresa está arruinado desde hace mucho Los dos investigan el lugar Y Batgirl se siente tranquila Pensando que al menos no parece haber víctimas Pero la ironía ataca Y una legión de zombies guasones los atacan Batgirl los ve como una amenaza Batman como víctimas Y de esta manera una batalla inicia Pero los infectados son demasiados para ellos Y los rodearon antes de que pudieran reaccionar Así que Batman tiene que usar la fuerza letal Y llamar el Batimóvil para aplastarlos y sacarlos de combate Aunque por suerte no todos mueren Aún hay algunos a los que pueden ayudar Batman se levanta y dice que deben seguir buscando a Jason Y entonces uno de los infectados empieza a gritar el nombre de Jason Para después perder el conocimiento Batgirl se asusta ya que pensó que uno de ellos era Jason Pero ven que no era de tal modo Los dos siguen investigando este ruinoso lugar Y encuentran los cadáveres por todas partes Pero no hay ni pista de los payasos Aunque al final encuentran al desnudo y malherido Red Hood Que solo lleva su casco Batman y Batgirl tratan de ayudarlo Pero este está loco, paranoico No me toques Bruce Primero eres Red Hood Y luego eres el Guasón Hay más de uno de ellos allá afuera Quizás desde hace más tiempo del que crees Y ahora quieren hacer otro más Buscan a alguien que te odie ¿Y qué crees Bruce? Tú me hiciste esto Tú me hiciste esto Me pusiste en su camino Y yo te odio por eso Te odio porque me dejaste en la maldita suciedad Te odio porque me reemplazaste con otro Robin Y otro y otro una y otra vez Sin siquiera pensarlo Maldita sea Batgirl, ¿estás aquí? Enciérrame ¿Eso quieres, no? Jason, lo único que quiero ahora es llevarte a un lugar seguro En la próxima parte vemos a los tres en el departamento de Barbara Gordon Hood está sedado y Batman piensa irse a investigar al Guasón Barbara ahora tiene un severo cambio de opinión Y le recrimina a Batman que no se quede a cuidar de Jason Pero Batman le dice que él está seguro ahora El resto de la ciudad es la que corre peligro Así que se marcha sin más Al momento Jason despierta y se pone a buscar en el cuarto Ahí encuentra la vieja silla de ruedas de Batichica Un calendario con sus citas de rehabilitación médica y libros de autoayuda Uno en especial llama la atención de Red Hood Este se llama la gestión del dolor crónico Enseguida Barbara entra a buscarlo y no lo ve en la habitación Pero Jason sale de bañarse Lo cual calma a Batichica ya que al menos este parece estar tranquilo ¿Estás bien, Jason? Creo que nunca he estado bien, Babs Siento haber revisado tus cosas, por cierto Pero me llamaron la atención sobre todo este libro Parece bastante útil Lo fue, bastante Escucha Bárbara Lo que ellos me han dicho es muy cierto Estoy más cerca de convertirme en un guasón de lo que nunca quiero admitir Pero no quiero serlo Nunca he querido ser como él ¿Me crees, verdad? Estoy dispuesta a creerlo Babs, siento ser algo indiscreto y disculpa la pregunta Pero la silla de ruedas, el calendario ¿Por qué los guardas no es doloroso? No lo es, antes lo era Pero ahora es un recordatorio Me hace recordar que superé al guasón Y que salí adelante por todas las personas que me amaban y que me dieron su apoyo Sí, justo lo que yo no tuve Jason, te queríamos y hubiéramos hecho todo por ti Pero estabas muerto No sabíamos qué pasó hasta que apareciste convertido en Red Hood Y ya estabas lleno de odio Pero todos hubiéramos querido estar ahí para ti Nunca ninguno de ustedes me lo había dicho Bien, ahora te lo digo Aquí vemos que los dos se besan Pero tras unos instantes ella aleja a Jason Y le dice que eso no es correcto Que solo quería decirle que no importa nada Ella lo quiere y estará ahí para él Siempre sentí que no le importaba a nadie Déjalo Jason Vamos con Bruce Necesitamos encontrar al guasón antes de que lastime más personas Al final vemos a Batman que está solo en la cueva Revisando viejos archivos de desaparecidos vinculados al guasón La mayoría están llegados a payasos que desaparecieron O a criminales que de un día para otro no dejaron ningún rastro Batman ve los viejos videos del guasón Muchos videos de personas desaparecidas Y examina un mapa de todo el mundo Él está buscando la respuesta Y ya en la escena final vemos a Joey Chill Que ha sido sacado a la fuerza de Blackgate Hace mucho frío aquí señor Chill ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Frío? ¿Chill? ¿Eh? ¿Eh? Ahora caliéntese señor Chill Y tome su viejo sombrero porque lo necesitamos Cámaras, luces y acción Es el momento de que confiese señor Chill ¿Por qué mató a Thomas y Martha Wayne? Y con esta última escena es que termina este número Y bueno chicos eso fue todo por ahora Este fue el segundo número de los tres guasones Díganme que les parece la historia hasta este momento Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima